Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo, traigo un vídeo que me hace mucha ilusión porque, como veis en el título, es bastante diferente y es que os voy a hablar de skin care o productos varios que he comprado yo desde que trabajo en el Drunis. Entonces nada, os voy a enseñar varios productos, varias cositas, sobre todo, principalmente de skin care, ¿vale? Entonces os voy a enseñar primero lo que no es de skin care y luego ya, pues de toda la cara. Eso os voy a enseñar cositas nuevas que eso y pues como ya llevo un tiempo usando algunas, pues nada, os voy a ir diciendo a ver un poco de qué tal. En fin, empezamos. Vale, producto de pelo, ¿vale? Es un shampoo normal y corriente, es este de aquí. El shampoo, el pípetra y el urónico. ¿Por qué elegí este? Pues por coger uno, o sea, sin más. Sí que es verdad que te deja el pelo bastante suave y nada, poquito más, la verdad. O sea, yo sé que se vende bastante en el Drunis y ya está, poquito más. Luego, este gel, ¿vale? Este gel es de, no sé, macadamia y abocado, eso es. El aceite de aguacate. Pues nada, es un gel normal y corriente, pero me encanta el olor y nada, es uno normal de Organic Shop. Y nada, esto, pero es que ahora os enseño, también de la misma marca, algo que me tiene maravillada. Y es este exoliante de aquí, de canela y miel. Voy a ir a por una servilleta porque me plinga un poquito, pero esto huele, chicos, o sea... Esto huele... Buah, me flipa el olor. Es de lo que más me gusta de este producto. El olor que deja, el olor que tiene es brutal. O sea, yo cuando me lo acabe, porque me lo hago uno o dos veces a la semana, ¿vale? Voy por aquí más o menos. Es que está un poco, o sea, no está centrado. O sea, yo este producto, en cuanto me acabe este, no sé si voy a buscar, porque de esta línea hay muchos exoliantes, ¿vale? Pero no sé si voy a elegir otro o este, porque este es que me ha encantado, me ha encantado, ¿eh? Vale, y creo que ahora... Ah, bueno, vale, os enseño una cremita, ¿vale? Os enseño una cremita antes. Que bueno, esto no es nada, aún no lo he probado, ¿vale? Empiezo a usarlo mañana y es eucerina coapor. Porque bueno, me he hecho tres tatuajes y nada, para curar menos. Ya que lo compré ayer, dije, bueno, pues cojo cremitas y tal que me he comprado y ya está. Entonces nada, está, una cremita normal para los tatuajes. Ya pa ya. Vale, ahora os enseño otra cosa y ya vamos a lo que es la cara como tal. Y nada, es esta mascarilla de labios de Essence. Que bueno, esto es una mascarilla, es una textura muy, muy cremosita, me lo dejo yo por las noches. Rollo para hidratar los labios y apañao. Porque como yo me tengo que... me maquillo todos los días, bueno, eso ahora os contaré, pues sí que tengo los labios un poco resecos. Y pues nada, he decidido comprarme esa mascarilla por probar una baratita. Yau. Y ahora sí que sí, vamos a lo que es la todo de Skincare. No voy a ir por orden, ¿vale? Yo he cogido todo, hecho así y como ha quedado, ha quedado. No voy a ir por orden de primero desmaquillante, luego no sé qué, conforme lo vaya cogiendo, ¿vale? Eso, si en algún momento, algún día queréis que os enseñe yo mi rutina de Skincare, pues yo las enseño porque es un tema que me gusta mucho hablar. Pero que ahora mismo, pues que tampoco es mi intención, ¿vale? Me encanta. Hay cosas que hay que el pelo no sé cómo ponérmelo. Bueno, empezamos de izquierda a derecha, ¿vale? Nada, agua micelar bifásica de Bavaria, para todo tipo de pieles, o bueno, agua desmaquillante, no. Es rara porque es como seca, o sea, yo es que no había probado nunca agua micelar bifásica como tal, ¿vale? Pero no sé si es que todas son así o están completas así, pero es como súper seca, rollo, pero no malas, ¿eh? Sino que la sensación es muy rara porque yo me lo que me desmaquillas en general, que es como, no sé, me lo pongo y es como si no hubiese puesto nada porque la noto seca. Pero no malas, o sea, al contrario, está bien, ¿sabes? Pero no sé, es raro, pero guay, me gusta una agua micelar baratita, bifásica, normal, guachi y eso, ¿vale? Esta de aquí. Luego tengo, o sea, vais a ver bastantes productos de esta marca, ¿vale? Es que la descubrí yo cuando empecé a trabajar en Drunis y pues como que me hagan la atención, ¿vale? Y es nada, esta crema hidratante para mis pieles mixtas y grasas, ¿vale? Y la marca se trata Arcanor, ¿vale? Y nada, yo esta la he probado solamente un día, ¿vale? Porque me la compré ayer. Os la voy a enseñar por dentro porque la textura es rara porque la textura es gel crema, ¿vale? Creme y gel, lo que pone aquí. Y yo no había probado esta crema, este tipo de textura. No sé, ¿es así o una textura normal y correcta? O sea, es rara, es como, no sé, es rara. Tampoco puedo hablar muy detalladamente de esta crema porque, lo he dicho, todavía no la he usado. Entonces tampoco puedo decir va bien, va mal. Pero bueno, quería una cremita para piel mixta. Luego esta crema fue un fail total porque yo, esta es otra marca. Todas estas marcas, muchas son ecológicas, ¿vale? La larga nombre es ecológica. Y luego cogí esta de Cuesi, ¿vale? Que yo quería que era una crema de noche, hidratante, jiji, jaja. Pero eso ponía en la web. En la web ponía que era para todo tipo de pieles. Y cuando me llegó, porque esto me lo compré en internet. Pero cuando me llegó ponía que era para piel seca. Y claro, mi piel no es seca, mi piel es mixta grasa. Entonces, pues aquí la tengo muerta del asco. Sí que la he usado para estas zonas de aquí abajo. Sí que se me reseca bastante más. Pero tampoco la puedo usar mucho porque, en fin, no es mi tipo de piel. Pero bueno, si por algún caso algún día se me reseca muchísimo o lo que sea, pues la usaré. Pero bueno, aquí es. Es esta de aquí. A no usarla mucho tampoco, pues tampoco puedo deciros nada. Y luego esta es la crema que uso porque la Targanur empieza a usarla de noche. Y esta es la cremita que uso yo de día. Y se trata de... Es de la marca Oblepica Ceverica, ¿vale? Que también es ecológica. Me encanta lo que es el envaso. O sea, el packaging de esta marca me flipa. O sea, me parece súper guay. Es una cremita de día de vitamina C, ¿vale? Que hace el efecto glow, por así decirlo. También tiene niacinamida. Que bueno, yo ahora os comentaré. También tiene protección del veinte. O sea, que es bastante completita esta cremita. Y lo que más me gusta, aparte del olor, o sea, el olor es... Huele súper bien. Es la textura. Porque la textura no es crema como tal. Parece como un mousse, ¿vale? O sea, es como un yogurt, tío, esto. Y me gusta porque no es tipo... Eso, no es crema. Es como un mousse raro. Nunca había probado este tipo de textura. Pero me gusta mucho el olor y no sé, me gusta. La verdad es que not bad. Not bad esta cremita. Me gusta. Luego seguimos con uno de mis mejores, mayores descubrimientos, ¿vale? Y esto es para hacer el tema de la doble limpieza que me he comprado dos, ¿vale? O sea, me compré uno hace un mes. Pero como veo que se vende como la hostia. O sea, imagínate que hay treinta en la tienda. Pues al día siguiente los treinta o un bolado. O sea, se vende muchísimo. Entonces, como sé que se vende mucho y que yo lo uso todos los días porque va de puta madre, pues me compré otro. Y se trata del desmaquillante de camomila de flor de mayo, ¿vale? Esto es para hacer básicamente la doble limpieza. O sea, yo no usaba la... Yo no me desmaquillaba casi. Yo no tenía nada de desmaquillantes que... Porque yo no me maquillaba durante el día. Pero como ahora sí que me maquillo todos los días, pues esto es un bálsamo, ¿vale? Y la textura es brutal porque, o sea, tú te lo pones de seco en la cara y luego se funde en tu cara y te derrite todo el maquillaje. Todo el maquillaje te lo derrite, te lo elimina. Y yo lo he notado sobre todo en el tema de los ojos porque no escuece nada en los ojos. O sea, tú puedes estar frotándote en los ojos de saco que no escuece nada. Y lo que me gusta es que yo cuando me pongo máscara o una eyeliner, yo no me pongo, pero si me pongo alguna línea así, no sé qué... Yo por el día siguiente siempre me encontraba pues toda esta zona un poco más negra porque no me lo desmaquillaba bien. Pero con este, desde que lo estoy usando, nunca, nunca, nunca me he levantado con todo negro porque es que esto te lo vuela, ¿eh? Te lo vuela, te lo derrite y te lo quita súper bien. O sea, esto es para desmaquillarte lo mejor. O sea, yo la verdad es que estoy súper contenta con este desmaquillante y ya os digo, me he comprado dos. O sea, este está nuevecito. Este es nuevecito y este es el que, bueno, me queda uno un poco porque lo uso todos los días. Pero, o sea, es que maravilla, ¿eh? Os lo digo, os lo recomiendo muchísimo. Y este nada, este es un tónico también de Quessy, que este sí que lo he aceptado. La verdad es que me gusta mucho este tónico. Es como que noto un frescor en la piel cuando me lo pongo. Aparte, el olor también me encanta. Yo, sí que es verdad que cuando veo muchas veces skin care o rutinas de skin care, el tónico muchas veces se lo saltan o lo ponen como algo opcional. Pero yo de siempre he usado tónico y, no sé, me gusta la sensación de frescor que te deja en la piel. Y luego también, sí que es verdad que dicen que te prepara la piel para los otros tratamientos que vas a poner a continuación. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta usar tónico. Sí que es verdad que dicen que no es un paso imprescindible en tu rutina. Pero, bueno, a mí personalmente me gusta usarlo. Y, bueno, pues esta la verdad es que me gusta bastante. Y es baratita, o sea, que genial. Vale, bueno, esto no es skin care como tal. Pero, bueno, es árbol de té también de Arganur, ¿vale? Porque Arganur tiene todos los tipos de aceites que os suelo os pueda ocurrir, ¿vale? Entonces yo me compré árbol de té porque para los granitos, ¿vale? Para secar los granitos. Yo sé que es verdad que usaba una marca que me... Usaba una marca, un producto que me dio el dermatólogo, pero hace 100 años que este producto ya está caducado. Y lo tengo con receta, entonces ya no puedo comprar más. Y el árbol de té sí que sirve para secar los granitos puntuales que te salen así tochos, ¿vale? Entonces, como por ejemplo este gigante que me salió aquí, también me salió uno aquí. Yo el árbol de té me lo pongo en el granito por la noche para que al día siguiente pues se vaya secando poco a poco. Con la crema que me dio el dermatólogo sí que es inmediato y con esto tarda un poquito más. Pero bueno, ya que no puedo conseguir esa crema para tener algo así natural, pues aceite de árbol de té. Ah, bueno, y con la compra de varios productos así de detallito, se regalaba necesaria esta bolsita. Que yo soy una fan loca de las bolsitas, ¿vale? O sea, yo adoro las bolsitas a saco. Entonces, bueno, aquí de detalle, pues eso, me gusta mucho. Y ahora ya seguimos con... Teodita, teodita. A ver, yo en verdad no os voy a explicar orden y... bueno, lo que me salga, ¿vale? Contornos de ojos. Yo, claro, yo es que a la piel siempre le he dado mucha importancia. Pero antes de trabajar yo no me podía permitir cuidarme la piel con productos buenos o con productos en general. Porque no tenía money money. Y yo siempre, os lo juro, que le he dado mucha, mucha importancia a la piel. Y ahora, como puedo, pues sí que me he creado una rutina de skin care chula y pues que me gusta. Y aquí vamos con contornos de ojos, ¿vale? Yo no usaba contornos de ojos y ahora tengo dos. ¿Por qué dos? Pues porque... porque sí. Y yo los quiero sobre todo para el tema de... A partir de la tarlazona. Porque tengo las ojeras muy marcadas, muy oscuras. Entonces, bueno, quería buscar para que me redujeran un poco lo que es el color. Hola. Hola. El color así un poquillo más oscuro de mi ojera. Entonces, nada. El primero que empecé a usar es este de la Roche-Posay. Que es el Pigment Clar, ¿vale? Ojos, ojos corrector anti ojeras uniformizante. Y bueno, aquí pone ojos, ojeras para azules y marrones. Las mías son más grises. Pero bueno, este es pigmentante. Y nada, la verdad es que lo que más me gusta de este... Este me lo pongo por la mañana. Ahora os enseñaré el otro. Este me lo pongo por la mañana porque tiene el aplicador así. El aplicador es así, ¿vale? Y esto está súper fresquito. Está la cámara un poco turula. O sea, ¿qué le ocurre a la cámara? Entonces yo esto me lo pongo por la mañana para refrescar la zona y como que se te reduzca la hinchazón de por la mañana, ¿no? Y bueno, por ahora estoy usando este. Cuando se me acabe sí que tengo pensado usar otro de Eucerin que también es pigmentante. Y a ver cuál me gusta más o en fin, iré probando. Y luego, uopa, otro también es de Arganur, por supuesto. Elixir. Es el único con control de ojos que tiene Arganur. He leído muy buenas críticas de él. Dicen todas las críticas que te reduce mucho lo que es el tono de los ojos. También te hace el efecto lifting. Rellena, reduce bolsas y ojeras. Y hidrata, ¿vale? Y nada, yo este me lo pongo por las noches. Me lo podría poner tanto por la mañana como por la noche. Pero bueno, como tengo este de ahí, pues lo uso por la noche solamente. Y claro, como tiene cafeína, porque tiene cafeína y aceites de semilla, digo, chumbo, ¿vale? Que eso hace que te reduzcan las bolsas y las ojeras, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí. Y bueno, el tema de los arrugos a mí pues no me preocupa ahora mismo. Pero sí que el tema de las ojeras. Entonces eso con los ingredientes que tiene en teoría te lo reduce. Y nada, por ahora estoy usando esos dos contornos. Y pues nada, eso. Vamos con los serums y luego con dos productos que todavía no he usado, pero que usaré esta semana. Vamos con el serum de De Ordinary de Niacinamida. Niacinamida. Este de aquí. Que tiene 10% de Niacinamida, ¿vale? Sí que querría haber cogido otro con menos porcentaje para empezar. Pero bueno, este es el que he cogido. Y por ahora no me ha hecho efecto como tal de irritar la piel, que me salgan brotes ni nada de eso. Entonces genial. Y bueno, sirve así, dicho. Esto para las marcas, ¿vale? Las marcas y apañado. Entonces nada, estoy usando ahora este de Ordinary. De los baratitos. Este me lo aplico día sí, día no. Porque también estoy usando otro serum que me dio el dermatólogo, que no sé de nada de esto. Entonces no me lo quiero poner junto. Y pues lo voy variando un día uno y un día otro. Entonces aún tengo bastante, o sea, bastante, bastante. Porque me lo pongo día sí, día no. Y nada, poca cosa. Tampoco puedo decir ahora muchísimo porque no creo que los cambios se lo tenen en dos semanas. Pero bueno, por ahí voy tirando con la Niacinamida a ver qué tal. Y sirve sobre todo, pues eso, para el tema de las manchas de la cara, yo tengo lo de las manchitas del acné. O sea, es un tipo de serum que se recomienda para la gente que ha tenido acné. Ácido hialurónico es básicamente para hidratar. Uso esta marca Redbox, que yo no la conocía. Empecé, la conocí cuando entré en Druni. Y la tiene un 5% de ácido hialurónico. Nada, sí que el más conocido es el de Ordinary. Vaya, yo el de Ordinary se vende así. Pero bueno, también quiero probar el de Lecabin, el de Redbox. También hay uno que se está llevando mucho de Bavaria. En fin, iré probando. Por ahora, pues he querido probar este. Y nada, igual cuando lo acabe, pues tiro por otra marca. Pero bueno, por ahora este no va. Y es para hidratar, ¿vale? Luego este serum yo lo usaba hace muchos años. Este concreto no, ¿vale? La vitamina C. Es un serum de vitamina C. Yo este lo usaba hace muchos años. Lo he dejado de usar por el tema del dinero. Pero ahora he vuelto a usarlo y me gustaba mucho el resultado que daba. Porque la vitamina C lo que hace es, te ilumina, es un antioxidante, ¿vale? Y te ilumina lo que es el rostro, la piel y como que te unifica el tono, ¿vale? Y nada, estoy usando también de Arganur, es Puriti, ¿vale? Hay varios serums de Arganur y yo por ahora he querido probarlos. Y nada, la verdad es que estoy bastante contenta por ahora con él. Lo uso todos los días, por la mañana. La vitamina C se usa por la mañana, bueno, supongo que también se puede usar por la tarde, no por la noche, ¿vale? Pero se suele usar también por la mañana, sobre todo porque al ser antioxidante, pues para aprovechar los beneficios que tiene. Y nada, estoy usando la vitamina C y nada, y poca cosa. Y luego estos dos nuevos productos que todavía no los he usado. Es para el tema de los granitos, para el tema de mi tipo de piel, que es... Que a mí aún me salen grandes, o sea, obviamente. No heavy es como cuando todo acné, pero mi piel es tendencia, o sea, tira mucho acné, ¿vale? No es acné, pero tiene, pues eso, tiene mucho pasado y aún presente acné. Pero bueno, entonces es como un peeling, ¿vale? Es un peeling facial con ácido salicílico, que es para el tema también de los... De los granitos. Y nada, es folia, purifica y es un seborregulador, ¿vale? Por lo que es para pieles grasas o incluso mixtas. Mi piel es mixta, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta zona y esta zona que justo aquí... Mira, los dos granos que me han salido en las zonas que más grasa tengo, obviamente. Y nada, es por eso, para... Tiene ácido salicílico al 2%, que es pues para toda esa movida, ¿vale? Y nada, es un peeling facial porque está AHA, ¿vale? Que no usé el nombre técnico. Y luego el BHA, que el BHA es para pieles grasas. Y la AHA creo que para pieles normales a secas. Y yo pues nada, he cogido este. Y este me lo haré una vez a la semana, ¿vale? Al ser un peeling me lo haré una vez a la semana. Creo que esto lo puedes hacer dos, pero... Porque creo que aquí ponían... De dos a tres veces por semana, pero yo me lo haré creo que una. Yo me lo haré una y poco a poco y iremos variando. Pero bueno, para el tema de los granitos y pues para eliminar todas las impurezas de la cara, básicamente. Y luego esto sí que es una mascarilla que quería probar, que también es seborregulador. Porque últimamente sí que me estoy viendo bastante más grasa. No sé si acercase más el verano o bueno, en fin, todo eso. Entonces, esta es Now By, también es una marca ecológica. Y nada, es una mascarilla negra, es negra total. Y es pues para toda la movida esta de los... De la grasa, seborreguladora, en fin, pues toda la movida. Y nada, me encanta el packaging de esta marca, también me gusta un mogollón. Y nada, eso es todo lo de skin care que me he comprado. Un poquito de todo. Así que nada, si queréis que os hable de vez en cuando alguna vez de este tema o si mi rutina o que pruebe, yo que sé, cositas. Pues me hable de comentarios y ya estaría. Así que nada gente, un besito. Hasta luego.